Esos tacos de donde han salido Ay que rara te veo mi niña Si tu madre se entera verás Esta noche problemas tendrás Que extraña estás ahora tú Catorce años y algo más Has dejado tus juegos de ayer Y te sientes toda una mujer El teléfono siempre sonando Tú contestas hablando en secreto Yo quisiera enterarme con quién Hablas tanto y también el porqué Y tus mejillas, tu seno El colorete de mamá Que bonita te irás a bailar Y que ansioso yo te voy a esperar En tanto el tiempo se me va Y tú ya no eres una niña Se crece pronto a tu edad Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y tu mundo crece y vas cambiando Más dentro mío quedará Como hasta ayer quedas mi niña Tu regreso es con cierta tristeza Y ya no me confiesas tus penas Cuánto cuesta saber que jamás De tus cosas no me contarás Por más que no lo crea yo Ya la muñeca se acabó Es seguro que un novio tendrás Y en las noches por él llorarás En tanto el tiempo se me va Y tú ya no eres una niña Se crece pronto a tu edad Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y tu mundo crece y vas cambiando Más dentro mío quedarás Como hasta ayer quedas mi niña En tanto el tiempo se me va Y tú ya no eres una niña Se crece pronto a tu edad Y yo no quiero darme cuenta En tanto el tiempo se me va Y yo no quiero darme cuenta Y yo no quiero darme cuenta